Yo solo quiero expresar que me siento muy cansado Que a pesar de los halagos no me siento valorado Por pensar en los demás se ha acabado lesionado Si el amo tiende su mano no la muerdas que es pecado Rara vez me siento dentro de este mundo absurdo Un chico afortunado si no me miras por dentro Quieres ser iguales aunque digáis lo contrario Y los que somos distintos los sufrimos en silencio Me estoy desangrando pero no me estoy muriendo Todo lo que siento lo canto no lo cuento Lo que tengo de chulo siempre se me va escribiendo Si seguir con este juego yo me salgo mientras tanto Estoy cansado de las inseguridades Escuchar a diario a peña que no se quiere Suspensos en empatía nadie hizo los deberes O quizás el sistema no nos enseña valores Aunque esté cansado no me quiero morir nunca Porque tengo poca respuesta a muchas preguntas Todos somos personas porque existe tanta lucha Y por qué te echo de menos si ni siquiera me escuchas Cuida de los tuyos que es lo único que tienes Si no sales un viernes vete a ver a tus mayores La vida se pasa y no aprendemos las lecciones De los que ya la vivieron y perdieron sus opciones Sigo pensando en ti aunque no te haga canciones Desde que te fuiste solo tuve decepciones Sigue formando parte de todas mis frustraciones En honor a los sufridos te dedico estos renglones Me duele el corazón y no es de quererme tanto Tanto para algunos y muy tonto para el resto Mientras tanto canto lo que vivo no lo invento Hacer arte llorando ahora se le llama encanto Júgame si quieres no sabes nada de mi No es tristeza lo que tengo es mi forma de vivir Ver como se tuerde todo no me deja ni dormir Y sigo sin encontrar los caminos para huir Y sigo sin encontrar los caminos para huir Los caminos para huir Los caminos para huir